Hola a todos, ¿cómo están? Hoy he venido a contarles mi experiencia con la Fundación Santa Fe, un lugar que realmente considero mi casa, donde me brindaron el mejor servicio, siempre pensaron en mí, me explicaron los procedimientos, respondieron a las inquietudes que tendía y siempre me sentí como en casa. Hoy les voy a mostrar como el paso a paso, el camino que debemos recorrer o que deben recorrer cada persona que entre a cirugía. Cuando a mí me dijeron que debía operarme, seguí las siguientes recomendaciones y procesos que para mí fueron fundamentales que me permitieron estar cómoda a mí y a mi familia frente a ese procedimiento. Lo primero fue ir a la consulta médica con el cirujano, donde allí recibí toda la atención personalizada, el trato médico fue impecable. La cita fue muy importante porque el médico me entregó las órdenes de laboratorio, de radiología y todo lo que necesitaba hacerme para poder ampliar ese diagnóstico y orientar el tratamiento que fuera más beneficioso para mí. Me explicaron con detalle todo lo que iba a hacer, las alternativas de mi tratamiento y las soluciones y las inquietudes que tenía frente a eso fueron resueltas. Cuando me entregaron los resultados médicos, volví donde el cirujano. Él lo revisó y me entregó entonces la orden de cirugía que tenía que tramitar ante mi aseguradora y que tenía que seguir los siguientes pasos. También me dio el consentimiento informado, que es un documento que indica todo el procedimiento y todo lo que me van a hacer. Además menciona los riesgos, yo debo leerlo y debo firmar como un certificado de que yo entendí toda la información que está ahí y fue el momento para también aprovecharlo para resolver inquietudes con mi médico tratante. Luego, el médico me informó la fecha propuesta para la cirugía. Entonces tenía dos opciones, solicitar la autorización frente a mi asegurador y también me explicaron que si yo iba a subir el costo total, podía también entonces en presupuesto solicitar los costos de la operación. Una vez fue aprobada la autorización, pedí la valoración preanestésica. Esa es una cita muy importante y me dijeron que debía por lo menos solicitar esa cita con tres días de anticipación antes de la fecha programada de la cirugía. Allí hay que llegar a esa cita con todos los documentos que me han sido entregados en consulta, también los resultados de los exámenes, los resultados de laboratorio, todo lo que ha sido necesario para ese momento de mi procedimiento. Al salir de la consulta preanestésica, me indicaron que necesitaba ir a admisiones para entregar estos mismos documentos y verificar que estos estuvieran en orden. Y me recomendaron que era muy importante no olvidar el consentimiento informado de la cirugía, lo mismo que la autorización. Fue fundamental llevar todos esos documentos para garantizar el éxito del procedimiento. Asiste a consulta médica con el cirujano. Debes realizarte los exámenes de laboratorio y de radiología. Dirígete a segunda cita con el médico cirujano para revisión de los exámenes. Ahí te entregarán la orden de cirugía para que la tramites en la aseguradora. Debes leer el consentimiento informado. Debes firmar el consentimiento informado. Pide tu cita para la valoración preanestésica, donde te darán una serie de recomendaciones. Preséntate en admisiones para entrega y revisión de tus documentos. Por fin llegó ese día. Ese día de mi cirugía. Todo el equipo de la Fundación Santa Fe me estaba esperando. Me acompañaron en ese momento. Me recibieron. Me entregaron recomendaciones necesarias para mi seguridad y la de mi familia. También se preocuparon por mi comodidad de que yo me estuviera sintiendo bien. Y me asesoraron en todas las inquietudes que tuve. Debía llegar una hora de anticipación al hospital para presentarme en admisiones antes de ingresar al procedimiento. Allí me recibieron e ingresé. Las recomendaciones del día de la cirugía fueron que vinieran con ropa cómoda, sin accesorios, que un adulto familiar me acompañara el día de mi cirugía. Es muy importante que todas estas recomendaciones se cumplan. Y sobre todo la de ayuno. La de ayuno es muy importante. Las personas de enfermería y cirugía ambulatoria estuvieron pendientes y me acompañaron en todo momento. Incluso me ayudaron a guardar las cosas en el casillero. A mí me genera una gran confianza saber que el hospital cuenta con un gran grupo de seres humanos. Con salas modernas, con personal profesional dedicado a brindarnos la mejor atención a nosotros, los pacientes. También ofrecen tecnología de punta. Aquí es un lugar seguro para cualquier procedimiento que tengas que hacerte. El equipo interdisciplinario que va a realizar la cirugía siempre va a acompañarme durante todo el proceso. No se preocupen por sus acompañantes mientras ustedes estén en la sala de cirugía. Ellos siempre van a estar cómodos y pueden estar en espacios agradables esperando que salgamos de nuestro procedimiento. Debes estar una hora antes en el hospital. Preséntate en admisiones. Llega con ropa cómoda, sin accesorios, acompañado de un adulto y cumple con las horas de ayuno. Guarda tus elementos personales en los casilleros. Llegó la hora de tu cirugía. Recuerda que tus acompañantes estarán en espacios cómodos con información del proceso de la cirugía en tiempo real. Al terminar la cirugía, el médico le informará a tu acompañante sobre el desarrollo de la misma. Si te encuentras en buenas condiciones, tu acompañante podrá ingresar a verte. Después de la cirugía, entré en la sala de recuperación. Allí, el personal de enfermería me acompañó en todo momento y siempre me dijeron que estaría ahí por un tiempo mientras los requería. Estaba en buenas manos y que podía confiar en ellos. Por fin me desperté de la anestesia y estaba en la sala de recuperación. Fue una sala muy bien equipada y ahí permanecí todo el tiempo que necesité hasta que me dieron de alta. Pero antes me aseguraron a mí y a mi familia que entendiéramos los cuidados en casa, que tuviéramos en cuenta la dieta, la actividad física, los medicamentos y las horas de esos medicamentos. También como los síntomas que podía presentar, que era importante tenerlos en cuenta y llamar para recibir atención médica si era necesario. Inicia tu proceso de recuperación. Recuerda los cuidados en casa en cuanto a actividad física, medicamentos y los síntomas que debes tener en cuenta para llamar al médico. Ya te puedes ir a casa y la Fundación Santa Fe de Bogotá te estará llamando para hacer seguimiento a tu recuperación. Hoy estoy muy agradecida con la Fundación Santa Fe porque siempre pensó en mi salud, en mi bienestar, en mi tranquilidad. Y no solo la mía, sino la de mi familia. Y por eso siempre estaré agradecida. ¿Y ustedes? ¿Ya se sienten más tranquilos y listos para entrar a cirugía? Gracias. Gracias.